Todo me parece un sueño, lo que he vivido contigo Tus besos y tus caricias, lo linda que eres conmigo Me gustar estar a tu lado, y besarte tu boquita Tu cuerpo bien formado, llenarlo con mis caricias Y tu eres todo mi amor Te quiero chiquilla linda, te llevo en el corazón Pues seré todo mi vida, y tu eres todo mi amor Si vieras cuanto te amo, eres mi única ilusión De ti es enamorado Todo me parece un sueño, lo que he vivido contigo Tus besos y tus caricias, lo linda que eres conmigo Me gustar estar a tu lado, y besarte tu boquita Tu cuerpo bien formado, llenarlo con mis caricias Y tu eres todo mi amor Te quiero chiquilla linda, te llevo en el corazón Pues seré todo mi vida, y tu eres todo mi amor Si vieras cuanto te amo, eres mi única ilusión De ti es enamorado Sabrosito, sabrosito, sabrosito ¡Suscríbete! 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 Y listo acá pa' el chico De Sonda Pavera Cruz Este es el crucito Allá para la familia García y la familia Hernández Y tú eres todo mi amor Te quiero chiquilla linda Te llevo en el corazón Pues seré toda mi vida Y tú eres todo mi amor Si verás cuánto te amo Eres mi única ilusión De ti estoy enamorado Y tú eres todo mi amor